A esta hora del día saludamos a la asambleísta Dina Farinango, ella es vicepresidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado y hoy nos acompaña para hablar sobre coyuntura nacional y también sobre su agenda legislativa. Estimada asambleísta, buenos días, bienvenida al noticiero Ecuador en contacto. Buenos días a toda la audiencia de Radio Corrape, saludar a todos quienes sintonizan este prestigioso medio, un gusto poder compartir en esta mañana contigo. Gracias a usted por su tiempo, estimada asambleísta. Hoy en la Asamblea Nacional se presenta el informe de la comisión que investiga el caso denominado el Gran Padrino. Desde la bancada de Pachacuti, ¿cuál es la posición que tiene? Y también su análisis sobre este tema que también mantiene la expectativa a todo un país. El tema del Gran Padrino y no solo es este aspecto o este acto de corrupción por parte del Gobierno Nacional de Guillermo Lazo. También quiero recordar que al inicio, cuando inició su periodo, la Asamblea Nacional investigó el caso de Pandora Papers. Fue el primer caso del acto de corrupción por parte del Gobierno Nacional. Segundo, el tema del caso Danubio. Y tercero, ahora que es el tema del Gran Padrino, que están sus allegados, sus familiares, como es su cuñado Danilo Carrera. Por ello, se ha creado dentro de la Asamblea Nacional la comisión ocasional, ya como es de conocimiento público, el día de ayer se envió el informe borrador. El día de hoy están sesionando y se sigue manteniendo la sesión en la comisión ocasional para revisar el tema del informe borrador. Existen conclusiones y recomendaciones, para lo cual determina, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, el literal 129 sobre el tema del delito de confusión. Además, también nosotros hacemos un llamado de que se pueda salir un informe bastante consolidado y se pueda analizar con los temas de fondo que en realidad la investigación ha llevado. Porque nosotros hemos participado en la comisión ocasional en las comparecencias a diferentes ministros, igual manera al Gobierno Nacional, y no se ha tenido respuesta favorable, porque la verdad es que han querido ocultar varias informaciones y no se ha tenido esa apertura como quisiéramos nosotros tener, porque no es una falta de respeto para la Asamblea Nacional, sino para todo el pueblo ecuatoriano, que lo conoce que en menos de dos años de gestión de Guillermo Lazo ya existen actos de corrupción, como he mencionado los tres casos, y sobre todo no ha velado los intereses de las grandes mayorías de los sectores sociales que han demandado educación, salud, y sobre todo existe cada día más inseguridad, desempleo. Son cinco millones de ecuatorianos que se encuentran desempleados, existe una migración. Entonces, el Gobierno Nacional quiere opacar quizá tal vez esa realidad que estamos viviendo en otros aspectos que no es de suma importancia, por ejemplo, un gobierno que sale fuera del país y que no le da la importancia de estos temas trascendentales que estamos tratando dentro de la Asamblea Nacional. La postura de Pachacuti frente a este informe va a ser de manera muy responsable. Nosotros participamos el día viernes en el Consejo Ampliado de la Conay, en la Casa de la Cultura, existe 15 puntos que ya están de igual manera, de manera pública. El punto 6, que exhortan a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional para que cumpla el debido proceso y puedan apoyar el juicio político. Por parte de mi persona y los que estamos trabajando apegados a las organizaciones sociales y nos debemos, en especial a la provincia de Pichín, a los siete cantones, vamos a apoyar al juicio político. Estimado asambleísta, y en este caso usted ha sido clara al señalar que se apoyará a este juicio político y dentro de este contexto del caso denominado el Gran Padrino, también varias organizaciones se han hecho presentes y han mencionado que piden la renuncia del presidente Guillermo Lazo. Señalan que si en este caso el presidente Lazo no da un paso al costado, pues radicalizarán las medidas. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué cree usted ocurra si el presidente no da un paso al costado y continúa en el mandato? Ha sido el sentir de todo un pueblo ecuatoriano, no solo quizá tal vez de una dirigencia, de las organizaciones sociales, sino de igual manera de todo el pueblo, porque, o sea, recordar que hasta el día de hoy no hemos visto obras por parte del gobierno nacional, se dieron el tema de las movilizaciones, recordar en el mes de junio, en este caso nosotros fuimos a un diálogo por el pedido de todo el pueblo ecuatoriano para que pueda cumplir los 10 puntos, no se ha dado cumplimiento. Él manifiesta que se ha cumplido el 90%, pero ¿de qué sirve? De que solo existen papeles, pero no hay una respuesta efectiva. El tema de la focalización de los precios, la condonación de las deudas por parte de la banca pública y privada, que se ponía varias alternativas y propuestas por parte de las organizaciones sociales y de la CONAIE, no se ha visto esa voluntad política que tiene el gobierno nacional y por eso es que hemos planteado de que se pueda agotar todos los elementos jurídicos constitucionales y por eso es que nosotros vamos a, en este caso, como responsables dentro de la Asamblea Nacional, apoyaremos. Hemos visto de igual manera escenarios posibles, como he mencionado, de acuerdo al artículo 130 existe la muerte cruzada, que nosotros lo activamos, pero dieron la espalda varios partidos políticos, dicen llamar de izquierda. Otros escenarios son el tema de la muerte cruzada por decreto presidencial, de acuerdo al artículo 148, que dudo mucho que haga el gobierno nacional o active este mecanismo, porque él estaría perdiendo el tema con las encuestas que tiene hasta el día de hoy, la aceptación perdería eventualmente otra elección electoral, que ocho veces no le dijimos en la consulta popular de Guillermo Lazo. Otro escenario existe el tema de la revocatoria de mandato, de acuerdo al artículo 105, que este mecanismo de igual manera ya se activó por parte del Consejo Nacional Electoral y se necesita más de un millón de firmas para el proceso de revocatoria, que todos los ecuatorianos en este caso piden la salida del presidente Guillermo Lazo. Quinto mecanismo también podría aplicarse, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, declarar la incapacidad física y mental por parte del presidente para poder ejercer el cargo, porque lo que ha demostrado es ineficiencia e incapacidad durante este periodo, por eso es que ha creado más caos dentro de nuestro país, como era iterado, son cientos de miles de jóvenes esperando una plaza de trabajo, frente a ello no ha creado una política pública, pese a que la Asamblea Nacional le ha dado varios instrumentos legales para que pueda trabajar de manera coordinada, pero no ha habido esa responsabilidad, ese compromiso por parte de este gobierno nacional. El último escenario que yo lo he realizado de manera, en este caso rápido, este análisis a nivel nacional, viendo que el país vive, atraviesa una crisis, una encrucijada bastante fuerte, el último escenario sería lo más traumático por el número de heridos y fallecidos que podría dejar, y sería una movilización social y exigir que en las calles sea la salida por parte del gobierno nacional. Entonces, una vez que agotemos, y ha sido muy claro en dar la rueda de prensa por parte del presidente de la Conalle, Leonidas Issa, entonces nosotros estaremos, una vez que se agote todos estos mecanismos y el gobierno nacional sigue, nosotros posiblemente podríamos activar una movilización. Legisladora Farinango, y usted hace poco hizo referencia a los resultados de la consulta popular, tema del cual varios analistas señalan en este caso agudizado la crisis que se vive en el país y la aceptación del mandatario. Y tenemos entendido que dentro de este contexto, una vez que se dieron a conocer los resultados de la consulta, usted inició un proceso de fiscalización por los fondos públicos gastados en la propaganda, viáticos y demás puntos en este tema de la consulta popular. ¿Cómo avanza este tema? ¿Qué información está solicitando? Nosotros hemos iniciado un proceso de fiscalización porque no se puede despilfarar los recursos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Aproximadamente se tenía previsto que se gastaría en la consulta popular de 18 millones de dólares. Por eso es que nosotros hemos iniciado el proceso de fiscalización. Hemos tenido una respuesta bastante, yo diría, falta de respeto a todos los ecuatorianos por parte del gobierno nacional de sus entidades al manifestar que no tienen ni cuentas de redes sociales para poder promocionar. Eso ha sido la respuesta y por eso es que nosotros lo hemos subido, esa información a la cuenta de Twitter muy personal mía y también a la página de Facebook. Esa ha sido la respuesta por parte del gobierno. En un gobierno que en realidad desconoce de la realidad que está pasando la situación de nuestro país y sobre todo que no quiere cooperar con las autoridades que estamos en nuestras facultades solicitando la información del gasto que, como reitero, es el dinero de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que se debería de cuidar o quizá tal vez invertir en la falta de medicamentos que nos hace falta en los centros de salud. ¿Y hasta cuándo se prevé que dure este proceso de fiscalización por los fondos públicos dentro del escenario de la consulta popular? Quizá usted ya tiene establecido una fecha para presentar un informe final de este tema. Nosotros vamos a trabajar una vez que igual manera hemos recibido, vamos a seguir insistiendo al Ministerio de Finanzas de igual manera, el control político por parte de la consulta popular. Entonces haremos quizá tal vez en unos 15 días nosotros tendríamos una información ya verídica para poder dar a conocer a los medios de comunicación. Lo que nosotros hemos estado solicitando es que se pueda transparentar los recursos de todos los ecuatorianos y no se puede invertir en una consulta que ya la respuesta de todos los ecuatorianos han mencionado que en este caso no va a solucionar los problemas de fondo que atraviesa nuestro país. Y lo que usted ha mencionado, falta de respuesta en este proceso de fiscalización y también este es un tema que se ha tocado, la falta de respuesta del Gobierno Nacional en la comisión que investigaba el caso del Gran Padrino. ¿Cuál cree debe ser el proceder del mandatario y también de los ministros que durante estos días ha habido cambios en el Gobierno Nacional? Nosotros vemos que primero no hay compromiso con todo el pueblo ecuatoriano. Todo lo que él ha ofertado cuando estaba de candidato en el tema de campaña ha sido solo una cortina de humo que le ha mentido al pueblo ecuatoriano. Por ello es necesario que por más cambios que haga de sus entidades ministeriales, si no dota de recursos económicos, si no está en este caso velando los intereses de los sectores sociales que exigen que exista control, el tema de los precios de los insumos agrícolas en el sector rural, el tema mismo de educación, de salud, de empleo, no habría pasado nada si cambien de ministros, se den cambios, cualquier si es que no hay la voluntad política por parte del Gobierno Nacional. Las cifras, o sea, el tema de los recursos sí lo existe, lo que el Gobierno Nacional prefiere pagar la deuda externa. Existen 9 mil millones de dólares en reservas internacionales que prefiere quizá tal vez pagar esa deuda externa a otras entidades. Entonces es muy necesario que exista el compromiso por parte del Gobierno Nacional en satisfacer aquellas necesidades que tiene el ciudadano. El tema de la inseguridad, hemos estado realizando el control político en el tema de seguridad y no solo pasa en las grandes ciudades, sino también tenemos problemas en los pequeños cantones por la falta de la fuerza pública para poder controlar el orden de las ciudades. Entonces eso es lo que ha convertido Guillermo Lazo en estos dos años, falta de oportunidades, desempleo, falta de medicamentos, son más de 90 mil jóvenes que han quedado sin un cupo para poder ingresar a las universidades y que de igual manera el Gobierno Nacional en su propuesta en la oferta de campaña tenía libre ingreso a las universidades. ¿Con qué condiciones? Con varios implementos que pone por parte del Gobierno Nacional, que no sea una educación gratuita de calidad. Entonces eso es mentirle a todo el pueblo ecuatoriano y por eso es que se está realizando y yo no veo las expectativas que podamos tener por parte de un Gobierno que no tiene voluntad política. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios del Ecuador y de este su noticiero Ecuador en contacto, mencionarles que estamos en diálogo con la asambleísta Dina Farinango, estamos hablando sobre temas de coyuntura nacional y también en este momento quiero tocar con usted el tema de la agenda legislativa, cómo avanza su trabajo como asambleísta en estos momentos. El tema del trabajo legislativo, ya hemos presentado varias leyes, una de ellas lo más relevante que lo hemos realizado el día de ayer y al conmemorarse el día internacional, el 8 de marzo, el tema de las mujeres, la reivindicación de su lucha, que no ha sido fácil y recordar que tuvimos una pandemia que quienes fuimos más perjudicadas fuimos mujeres que fueron por el estado de gestación, desvinculadas de sus trabajos y quizá tal vez con indemnizaciones de 20, 30 dólares, toda la fuerza de su trabajo que han dotado a esa empresa, su fuerza no fue valorada, entonces hemos presentado reformas al Código del Trabajo para que en el tema de los despidos ineficaces que ha existido, tanto para mujeres embarazadas y líderes, líderes, en este caso líderes sindicales, no sea solo el tema de la acción que te den un plazo de 30 días para poder presentar, sino que se amplíe el plazo a 90 días, entonces eso ha sido muy importante porque se ha tenido dificultades con el tema de la ley humanitaria mismo, solo se podía tener sus 30 días de acuerdo para presentar la acción ante un juez, entonces ahora lo que hemos solicitado es que sea de 90 días y eso les dé derecho para seguir trabajando para poder, en este caso, en la defensa de todas las mujeres que fueron despedidas y que se sigue dando en diferentes empresas por el estado de gestación que se encuentran, entonces eso es lo que nosotros hemos priorizado por el mes del Día Internacional de la Mujer, mes de la mujer, el tema del 8 de marzo, y adicional a eso, de igual manera, estamos trabajando la ley de recursos hídricos con la CONAIE, se prevé una marcha pacífica el 28 de marzo que haremos la presentación en la Asamblea Nacional. Y también quisiéramos saber, desde la Comisión de Justicia y Estructura de la cual usted despise, Presidenta, ¿cuáles son los temas urgentes que se están tratando? Los temas urgentes del sistema carcelario que el día de mañana se va a debatir en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, igual manera, hemos tenido que lamentar vidas de pérdidas de los privados de libertad en 2022, y por ello es que el Gobierno Nacional, y ahí igual manera, ingresa, por falta de recursos económicos, no se ha podido, en este caso, dar la garantía que se merece en el sistema carcelario. Recordar que nosotros tenemos la capacidad, a nivel nacional, son de 28 mil privados de libertad, y abordea por los 40 mil privados de libertad. Entonces, de igual manera, de qué derechos se está dando tratamiento, cómo tiene que ser en el tema de la reinserción a los privados de la libertad, entonces, todos esos aspectos se están dando tratamiento. Y otro tema, igual manera, que seguimos nosotros impulsando, es el tema de la inseguridad, que atraviesa reformas del Código Integral Penal, igual manera, en el tema de justicia, que exista más transparencia, celeridad a los casos, entonces, son temas que se está dando tratamiento dentro de nuestra comisión. Perfecto, estimada asambleísta, le agradecemos por su tiempo para la Red de Medios Comunitarios del Ecuador. Muchas gracias por estar en esta entrevista con nosotros. Un abrazo fuerte a todos los radio oyentes. Gracias a usted, amigos y amigas, y ese fue nuestro diálogo con la legisladora Dina Farinango.